A todos mis hermanos del Perú les pido que se reporten en el link que les voy a dejar en la descripción de este video Ya que voy a estar en el mejor evento de terror de Perú, el Horror Fest Liban Que se va a llevar a cabo en el centro de convenciones festival Voy a llevarles regalos, también vamos a poder convivir juntos y les llevaré los nuevos tomos de criptozoología Además de que pueden conocer a otros invitados del terror, exposiciones y muchas cosas más Será mi primera vez en su país, así que por favor escríbanme en los comentarios que misterios puedo investigar allá Cualquier duda o aclaración pueden encontrarla en el link que les voy a dejar en la descripción de este video O en el evento de Facebook Horror Fest Liban Así que Legión Oxtac Perú, allá los veo ¡Gracias!